Yo te traigo Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupey Alto Y los mejillas en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Hello people from all around the world I'm here to show you the crystal ray from Colombia This was first time Rio de Janeiro They copied us But then something happened And it was destroyed But then we made it again So look at it You can see the originality in the stones Everything is just like so much detail If you ever been to Rio de Janeiro This is so much better And Speak something in Spanish now A Ok A Mil? Sí Está muy chido el... El… Ok Rio one in Istanbul? Ah, of course A como? A Mil El chiste es que él se llama Mil Bueno, en fin Ok hola a todos En serio nos va a poner en Youtube De España tío, hostia Hostia me cago en to- Venga, sub rum Que mola tío Tomo a vaso te molamos hoya y Mexico entiendas Colombia es Colombia es la colonia 54 metros de altura y el mar tiene como yo te traigo desabocada y el mar 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 bomba bomba para siempre bomba bomba tan presente aquí lo canto mi gente bomba bomba para siempre y 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 usan los участos Y usan los económicos A las manos de los bolos A la parte de aquí Los camistas Tenemos que utilizar Ese que Y nos portamos Fondamos Ya aunque Ustedes son son los que tienen cada vez que tengáis en este momento, mente más correcta. En este momento, el husus está muy arduo. En este momento de mirar de 32, 33, 34 grados de grombosamente, pero no sé, sin duda. Pero no es muy contento. Me plenty, si donan mucho. La ciudad de la situación de meña, se skypea. Lo mismo mostando, seen ya. Estas son funciones muy parecidas con la música. En realidad, no hay mucho. Pero, no hay muchas cosas. Por ejemplo, con la música de que me hablo. En realidad, siempre tengo que hablar de mi mente en miro. Tengo mucho que hablar de mi mente. Por ejemplo, no tengo mucho que hablar de mi mente. Por ejemplo, con el mundo con mucho gente lo conocí. muy bien. Ahora tengo amigos de aquí. Los amigos de aquí, siempre con mis grupos. Espanya, había un amigo. 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 Bural, Kalili olan, Kalenya ya da Kalenya dedikleri, Kalenya erkek için saylanan, Kalenya kadın için saylanan Kalil'den anlamına geliyor burali. İnsanlar bize çok yardımcı oldular. Birçok yeri görme daha doğrusu, bu festivalden dolayı şehrin farklı yerlerinde birçok farklı etkinlik var. Bir şey duyduk, hadi oraya gidelim, hadi oraya gittik. Bu arada bu etkinliklerin hemen hemen çoğu icreti, ya da çok az bir icret ediyorsunuz. Gerçekten bu festival zamanı orada bulunmak benim için çok güzel ve farklı bir deneyim oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.